Y tú me dabas todo y no pedías nada, incluso tus caricias Tú me dabas tanto amor, a cambio de nada Y me enredé en tu pelo, tus tímidas sonrisas, tus besos callaban mis palabras Tú me dabas tanto amor, mi niña amada Amiga de la noche, recuerda por favor Que impresaba las blancas, nació esta canción Amiga de la noche, recuerda por favor Las cosas que sentimos, cuando éramos tú y yo Recuerdo esos momentos, recuerdo tu mirada Tu rostro sobre la aguada Tú me dabas tanto amor, a cambio de nada Me perdí en la noche, abrazando tu cuerpo Y así llegaba la mañana Tú me dabas tanto amor, mi niña amada Amiga de la noche, recuerda por favor Tantos bellos momentos, que pasamos los dos Amiga de la noche, recuerda conmigo Que con gran sentimiento, nació esta canción Amiga de la noche, quédate contigo, mi niña amada Disfrutemos de la noche, disfrutemos de la noche Amiga de la noche Y entrégate así, como la primera vez Déjame amarte Amiga de la noche Quiero tus besos, tus caricias Y que me embriagas de amor Y que me embriagas de amor, amiga Amiga De la noche Amiga de la noche Amiga de la noche Recuerda esta canción